¡A luchar! ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡No está mal! ¡Ahora pongo una carta! ¡Acabo mi turno! ¿Qué? ¡Acabo mi turno! ¡Una convocación de tributo! ¡No está mal! ¡Activar conjuro de campo! ¡No permitiré que hagas daño a mis monstruos! ¡Espadas de luz reveladora! ¡Cambio a posición de defensa! ¡Acabo mi turno! ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡Vas a activar una carta de conjuro! ¡Acabo mi turno! 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 ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo! ¡Acabo! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¿Vas a activar una carta de conjuro? Sí, esta es la carta que estaba esperando Ofrezco dos de mis monstruos como tributo ¡Cuento contigo! ¡Convoco al Mago Oscuro! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡¿Qué?! ¡Acabo mi turno! ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡Acabo mi turno! No está mal. Acabo mi turno. Acabo mi turno. ¡Una convocación de Tributo! ¡Ese ataque ha estado bien! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Fusiono a dos de mis monstruos! ¡Fusión! ¡Convoco a Gaia, el campeón de los dragones! Acabo mi turno. ¡Una convocación de Tributo! ¡Vas a activar una carta de conjuro! ¡Vamos! 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 No, he perdido Supongo que querías ganar mucho más que yo Ha sido un gran duelo Gracias por ver el video